Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a, de nuevo, a un vídeo de Imperator Rome. Vamos a comentar bastantes cosas de forma un poco superficial, ¿vale? Porque tenemos un montón de vídeos pendientes. Entonces la idea es que si un tema os mola especialmente, pues voy a decir, por ejemplo, Hispania, decídmelo en los comentarios y haremos el diario de desarrollo entero, ¿vale? Antes de deciros alguna cosa, mi idea era poner de fondo el streaming de Imperator que se hizo ayer, ya día 8, iba a haber un streaming cada semana, pero me han dicho que estuvo bastante tenso, fue un poco incluso aburrido, porque al parecer los streamers, aparte que no eran muy carismáticos, tienen el problema de que no podían enseñar el juego con naturalidad, ¿vale? Estaban como muy tensos diciendo, ojo, cuidado, que no puedo enseñar esta cosa o esta otra, ¿vale? Entonces parece que no fue muy interesante, bueno, aún así ver el juego en vivo supongo que está bien, la gente está enamorada del mapa, yo también, así que intentaré traer algún gameplay de estos de fondo en el futuro. Tampoco me ha sido posible adquirirlo por YouTube, no lo encuentro, así que de momento tenemos mi geto y un poco de fondo, pues lo que estamos viendo, ¿vale? Y nada, dos noticias rapiditas. En primer lugar, no va a haber diario de desarrollo del EU4 esta semana, recordad el estado de EU4, que este año pues se van a dedicar la primera mitad a mejorar el juego, lo que ya hay, y en el futuro dedicarse a una mega expansión, así que veremos qué tal sale, esta semana por lo visto no empezaremos. Y en segundo lugar, que Paradox ha comprado Prison Architect, que es un juego que está en Steam, si yo recuerdo, y que creo que ya se habían aliado con Paradox para hacer las versiones de móvil del juego, ¿vale? En cualquier caso, yo no he jugado nunca, y bueno, puede que haya futuros proyectos de la mano de Paradox, que quizá acabemos viendo algo en el canal, no lo sé, si sois especialmente fans, pues quizá os llame la atención esta noticia. Es un juego de gestión de prisiones, creo, que tiene bastante humor y tal, me suena, y nada, pues al que le guste Paradox, pues supongo que estará contento. En fin, vamos ya al medio de la cuestión, vamos a empezar por lo que sé que os interesa, que es Hispania. Y la presentación de Hispania vino del cambio, de uno de los grandes cambios que han sucedido recientemente en el Imperator. Ahora ya no hay, ya las ciudades no se agrupan en pequeñas provincias, sino que las provincias van a ser regiones bastante extensas. Vemos aquí que Hispania está dividida en las siguientes, Galicia, Tarraconensis, Lusitania, Contestatania, Contestania, perdón, que luego me echaréis la bronca, y Baética. A cada una de estas regiones, una vez las conquistemos o tengamos, supongo, la mayoría de la región, podremos asesorarle un gobernador. Ya no va a haber un gobernador por cada ciudad, ya no va a haber un gobernador por cada pocas provincias, porque decían que era altamente complicado gestionar, o sea, había mucha microgestión de ese modo. Y nada más, deciros que Hispania es una barbaridad, una barbaridad en cuanto a cantidad de países que hay, mirad, Baética, es que hay una barbaridad. Puse un tuit, me vais a perdonar la autopromoción, puse un tuit hace unos días, que yo creo que tuvo bastante éxito, miradlo, que es este, el de Virgin vs. Chad, en plan, la versión cutre y la versión, pues, puto amo, ¿no? Y ahí lo tenemos, pues, Baética, gigantesco, son todo provincias de tribus que se han informado en la medida de lo posible, por lo visto, y aquí, bueno, hablan de ellas. La mayoría son tribus, ya digo, y bueno, efectivamente creo que hay cierta religión céltica por el norte, y poco más. Esto es Contestatania, Contestania, perdón, Taraconensis, y ya digo, es una preciosidad el mapa, y esto es un detalle que se haya incurrado tanto Iberia en este modo. Va a molar mucho empezar varias personas a jugar cada una en una parte del mapa de Iberia y ver qué pasa, ¿no? Esto es Taraconensis, ahí está, que sería Aragón, Cataluña, etc. Y Galaecia, ¿vale? Aquí finalmente, quizá es la... Bueno, tampoco sabría decir si es la zona más históricamente desarrollada, digo porque parece que hay más fuertes y puertos y tal. Y aquí, efectivamente, nos hablan de las tribus astures, de las tribus cántabras, y finalmente Lusitania, un poco la zona de lo que hoy sería Portugal y Extremadura. Entonces, bastante, bastante interesante, muy currado, estoy muy contento con este Iberia. Lo que me preocupó un poco es que no parece que vaya a haber mucha variedad en tanto a jugar con una tribu o jugar con otra, ¿vale? Me da la sensación de que va a ser bastante similar y que supongo que las que empiezan más grandes, pues estoy viendo aquí Turdetania o Basconia, por ejemplo. Intuyo que lo tendrán más fácil para desarrollarse de cara, bueno, pues a eso, expandirse, etc. ¿Vale? Y en segundo lugar vamos a ver Arabia. Antes de empezar a ver cosas más concretas, Arabia es muy bonita también, miradlo. Y bueno, básicamente, pues tengo muchas ganas de hincarle el diente a esta región también. La verdad es de las que más llaman la atención. Concretamente sabéis que quiero jugar en Egipto y que, bueno, pues está muy cerquita de Egipto y eventualmente pues se puede conquistar, ¿no? Pues efectivamente bastante detallada también, un montón de provincias y de países, ya lo sabéis. Y insisto, no está muy desarrollado históricamente esto y tal. Aquí ya sé que hay más variedad, hay algunas ciudades-estado, estados feudatarios, etc., ¿no? Bueno, ya vamos ya al kit de la cuestión, mecánicas, cosas más concretas. Vamos a empezar por los mercenarios. Los mercenarios son bastante interesantes, ¿vale? Hay cambios respecto a otros juegos y para que os hagáis una idea yo creo que lo más similar sería Crusader Kings 2, ¿vale? La idea es que tenemos esta pestaña, que lo reclutamos, ¿vale? Nos va a costar 50 de poder militar. Aparte... Aparte de un pago inicial, ¿vale? Una vez hayamos hecho el pago inicial, solo tendremos que pagar el mantenimiento mensual de ese ejército. Es decir, si nos consume cada unidad 0-10 denarios, pues imagínate que hemos comprado 10, hemos alquilado 10, perdón, y nos está consumiendo un denario al mes, ¿vale? Pues estaríamos pagando eso. Y en el momento en el que despidamos al ejército, tenemos que pagar su coste mensual de golpe, ¿vale? Ese ejército volverá a la posición inicial en la que estaba. Digamos que hay ejércitos mercenarios por todo el mundo. Volverá a la posición en la que estaba y ya estará disponible para reclutar para otra persona. Así que creo que va a haber bastante estrategia en el sentido de que pongamos que hay tres ejércitos mercenarios en Italia y tú estás empleando a uno y los dos están ocupados, pero tú estás en guerra contra otro tipo. Pues vas a intentar alargar la guerra todo lo posible o intentar no despedirlo para que el otro tipo no lo reclute, ¿vale? No sé si me he explicado. Y creo que en general, poquita cosa más que decir, hablar de que pueden desertar también si dejas de mantenerlos. Así que tienes que tener cuidado con tu economía. Y finalmente, pues ya cosas concretas que han recibido cambios recientemente. En el primer lugar un poco lo que he mencionado antes con el tema de las regiones, ¿vale? Las regiones ahora son más grandes y cada uno va a tener un gobernador, ¿vale? Que vamos a poder asignarlo o no y tenemos que gestionar su lealtad, etc. Pues esto, como digo, responde especialmente a que antes parece que había mucha microgestión en el juego y ahora se ha reducido, ¿vale? Además queda mucho el mapa. Vemos Egipto, por ejemplo, que se divide en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto. Tenemos Palestina por aquí y aquí yo creo que sería la zona de Trípoli, más o menos. No sé cómo se llamará, ¿vale? O sea que mínimo confirmamos que va a haber un mapa de regiones, ¿vale? De grandes provincias. Un poco al estilo Stellaris también o Aleu 4 o lo grande, por así decirlo. En segundo lugar, dicen no solo un nombre y es que se ha cambiado la forma en la que se refiere a los personajes con los eventos. Creo que ya no se van a... o sea los eventos ya no se refieren a un... Bueno, digamos que están hablando de un personaje, ¿vale? Y no se van a referir a ese personaje por el nombre, ¿vale? Para que no se haga un lío el jugador se van a recibir al cargo que ostenta ese personaje. Es decir, igual un nautio máximo no sabes ni quién es, pero te dicen el primer cónsul y ya sabes quién es, ¿vale? Igual lo has cambiado y no te acuerdas del nombre, no te los has aprendido, por ejemplo, no sé. En tercer lugar, la importancia de las familias. Digamos que cada país tiene un número de familias concreto y que van a dar mucho juego y le van a dar vidilla a lo que es la vida interior del país, ¿vale? Entonces va a haber una pestaña de familias y se va a gestionar el juego de forma que te acabes quedando con el nombre de las familias de tu país, ¿vale? Que tengan esa importancia y que tengas que gestionarlas y lidiar con ellas. En segundo lugar, en cuarto lugar, perdón, se han cambiado las acciones diplomáticas. En partidas multijugador van a funcionar como ya sabemos que funcionan. Es decir, tú enviarás una acción diplomática y el diplomático tardará un tiempo en volver y el otro jugador tendrá un tiempo para pensarse si se aceptará o no el trato que le ofrece, es la acción diplomática. A no ser, efectivamente, que sea una guerra. Pero va a haber cambios. Bueno, efectivamente, aparte de que mientras el otro jugador se lo está pensando, a ti te va a aparecer, por ejemplo, hay un diplomático en ruta y está esperando una respuesta, ¿vale? Eso pasa en partidas multijugadoras. En cambio, en el juego es distinto. Si pensáis en cualquier partida de un juego de Paradox, al principio tú mandas una serie de diplomáticos a hacer cosas y pasas un día a ver qué responden, ¿vale? Los otros países. Ahora con la inteligencia artificial esto va a ser distinto. La inteligencia artificial va a responder el mismo día, ¿vale? Y esto va a hacer que se agilicen mucho las relaciones diplomáticas y que tengas mucha más información sobre cómo está la partida en un momento concreto. ¿Vale? Y se ha cambiado también cómo ganan lealtad las tropas, que parecía que era muy similar antes al Eurrome y estaba muy roto y ahora parece que va a basarse en función del carisma del general, ¿vale? Y nos hablan finalmente de la atrición, ¿vale? Que nos habla, por ejemplo, de que un elefante tiene muchísima más atrición que una unidad normal. Es decir, que no va a ser lo mismo marchar por una tierra con 20.000 elefantes de guerra que con 20.000 soldados de infantería. Va a ser muchísimo más caro. Digamos que hacerlo con unidades de infantería ligera te costaría un 50% de recursos, de eso, de mantenimiento de recursos. Y con unos elefantes te costaría un 500%, unas 10 veces más, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que es mucho más caro. Y finalmente, pues eso. Cambios en la interfaz, cambios en la calidad de vida, cosillas más pequeñas que serán interesantes verla cuando vayamos a jugar. Así que nada más, chicos, bastante interesante estos diarios de desarrollo. Si queréis que me expanda especialmente en uno de ellos, pues decírmelo. Pero bueno, más o menos yo creo que la idea principal se ha cogido. Yo no creo que sea necesario, ¿vale? Quiero traer otros vídeos de Imperator, ya fueron un poco de lo de... Ya fueron un poco de la idea de los diarios de desarrollo. Tengo varias ideas y cosillas que quiero hacer. Y necesito también un poco de tiempo, ¿vale? Así que en ese aspecto os pido paciencia. Y nada más, espero que os haya servido de utilidad este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.